oye si tú vas a vender o cambiar algo no pongas que hay sabes por qué porque yo no sé si tú quieres vender cambiar o simplemente tú quieres que la gente adivina a ver qué es lo que hay en la foto para la próxima que pongas que hay yo te voy a decir esto es lo que hay a ver si me lo quieres cambiar no sin feliz no sea cabrón